Hola, mi nombre es Oscar Galván, hoy vamos a preparar una receta muy fácil y sencilla para este tiempo de calor, un salpicón de mariscos, así que si yo puedo hacerlo, tu puedes hacerlo. Vamos a ver que ingredientes vamos a ocupar. Vamos a ocupar 4 tomates si son chicos, media cebolla, un pimiento verde, medio pimiento rojo, el jugo de un limón grande, yo conseguí esta ensalada de surimi, pero si consiguen los palitos de cangrejo, de preferencia que sean 6. Vamos a ocupar camarones, que pueden ser también langostinos, así que vamos a la obra. Y mientras, vamos a picar todos los tomates, la mitad de la cebolla, el pimiento verde y la mitad del rojo. Ok, aquí ya tenemos picados los 4 tomates, la mitad de la cebolla, el pimiento verde completo y solamente la mitad del pimiento rojo. Entonces, a esta mezcla le vamos a poner ya solamente el jugo de limón, los camarones los partimos, cada camarón lo partimos en 3 pedazos y vamos a ponerle la ensalada de surimi. Vamos a ver como queda. Ya que tenemos mezclados todos nuestros ingredientes, los pasamos a un plato de presentación. Así quedaría nuestro salpicón de mariscos. Lo podemos acompañar con unas tostaditas y esta vez lo vamos a acompañar también con un vino rosado. Así que espero que les haya gustado esta receta y la puedan hacer. Así que provechito y nos vemos la próxima. Gracias. Gracias.